Ahora estamos en Santa Lucía, miren la cola. Miren lo que es la cola de gente que llega a la esquina y también da la vuelta. A nadie le interesa. Yo creo que a nadie le interesa, que estoy perdiendo el tiempo yo, tratando de demostrar una realidad que todo el mundo la conoce, pero a nadie le interesa. Yo le mando un saludo bien grande, bien grande, a todos los directores políticos del Banco República, económica, acomodados, atornillados, que son responsables de esto y que no hacen nada, absolutamente nada. Son unos políticos de mierda nada más, que los acomodaron por distintos motivos políticos nada más, que no saben un carajo de nada y no le importa tres carajos a la gente, le importa ellos tener el culo sentado en el Banco República, en el directorio del Banco República. Esto es Santa Lucía, Canelones, venimos de Canelones, venimos de Florida, estamos mostrando esto. Llegó el basta ya, basta de verdad, basta de joda, basta de ser vivir a la gente indignamente sin un mango, desesperados corriendo atrás de los políticos para pedirle algo, basta, se terminó, ahora sí que se terminó, de verdad.